Hoy en Ventaneando, que se casó sin avisar la hija de un famoso actor, el rumor corrió como reguero de pólvora. Los abogados de Marjorie de Sousa emprenden nueva batalla, aunque esta vez no es en contra de Julian Hill. Y una buena noticia, Rebeca Jones reaparece frente a nuestras cámaras. Recuerden que los esperamos con la mejor información de 4 a 6. Gracias por ver el video.